Bueno, deberíamos estar ya live, en live, live total, voy a dejar aquí a Harley el agua que luego vendrá y ya Quiero, quiero el agua Y no querrá pasar, no, si está, no pasa por la cámara ¿Y mi móvil? Tu móvil no lo sé, ¿dónde está? Vale Vale, pues nada Hola gente que estáis por aquí Y bueno pues, contemplad la magnífica existencia de las Dragon Stones Contemplad Platla por favor, buenas Johan Que estáis ahí, voy a quitar aquí, voy a quitarme aquí esto, guay, guay, guay Pues nada, sí, tengo una barbaridad de Dragon Stones, pero una barbaridad Las he comprado en el canal este de Facebook que os di el otro día Que si lo estáis viendo en Youtube, por supuesto tendréis la descripción abajo Si lo estáis viendo por Twitch, pues voy a pasar ahora mismo por el chat Digamos en la página web donde las he comprado, ¿vale? Chavales de fiar totalmente, se entiende completamente en español Y muchas gracias a Caxer por seguirme aquí en Twitch, muchas gracias, muchas gracias A ver, vamos Si soy capaz de encontrarlo, vamos Dragon Ball, Locan Battle The Wise in the Skies Aquí está, vale, ya he encontrado el link, perfecto Ya he encontrado el link, así que os lo voy a pasar por aquí, por Twitch Y listo, regalo, algunas, algunas haré, vale Bueno, esta, eh, Raulf, buenas DarkHare también buenas Pa, 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 Byte, 0,2 buenas también Le digo en el chero, hola Oli, oli, hola a todos Un besito fuerte que vienes aquí de, de, de Youtube, por supuesto Eh, regalo, algunas, ya digo, comentaré Ah, bueno, pues ahí está Tengo un equipo bastante óptimo para Villito LR La verdad es que yo también estuve, de hecho me hice un equipo potal así un poquito para el WTF Y la verdad es que quitar una Kevla se me queda un equipazo brutal con estos LR, o sea que genial Vale, vale, buenas a, a todo el mundo que hace por aquí Eh, ya, Hale, buenas también ¿Para cuánto especial de los 20.000? Es que, tío, lo tengo grabado pero como he estado, o sea, tenía palabras unas cosas con Zeno Discounts y demás Y han petado por todos lados, por lo cual no puedo hacer la, digamos, el, eh, el, lo que quería hacer, ¿no? El sorteo de las Dragon Stones Entonces estoy renegociando a ver qué tal esta historia y si pudiera hacer un tercer aniversario guay Si no, pues lo haré en cuanto pueda Eh, gracias aquí Andrés por seguirme por Twitch A ver, regálame en el LR, ojalá pudiera Se ve que le ha tocado el News LR, ya solo me quedan 5 medallas Ah, dale, caña, tío, ya, mientras vayas consiguiendo las medallas de la sexto, pues genial, genial Vale, he visto un vídeo tuyo, me he visto la peli o que te tengo en equipo casi completo Sabogote Super Saiyan 3, me han dado una ganas de esbillarlo Ostras, pues, no está mal tampoco, ya digo, es que, aunque son cartas antiguas, estas, el Goten y esta gente Eh, ahora siguen rindiendo igual A ver, voy para atrás un segundico Aquí, eh, sería muchas gracias por seguirme Uy, se me ha ido un poco el chat a tomar por saco A ver, así que bueno ¿Qué te has perdido? Pues de momento nada ¿Qué tal, Chichimaru? Buenas, buenas, buenas Ya digo, de momento voy a coger aquí Voy a seguir farmeando los ítems estos de entrenamiento Las localizaciones de entrenamiento Y luego, pues bueno ¿Qué es que Zenodiscar está esperando para la oferta de la tienda para volver a estar activos? No creo que sea ese el problema Creo que el problema es más el que no pueden comprar o que no tengan esto con lo que fuera Entonces, ya digo, estaba XC Gaming que también ha estado hace poquito ahí petado Y yo creo que es saturación simplemente Bueno, de pillar o no Ah, vale, de que te toque Pues ojalá, tío, pa' bite Yo, eh, también tengo muchas gracias de que me toque el Bellito Sobre todo Bellito, voy a ir a poner a full Mi Black STR tiene 3 dupes Que afortunadamente fue el único con el que saqué más dupes de lo habitual Y lo que pasa es que no sé si tengo todas las obras que debería de darle O sea, no sé si le diría todo Zenodiscar, ¿no es correcto? Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real es un año de entrenamiento Pues por humano, correcto, esa es así la historia ¿No? Es como nos lo han vendido en Dragon Ball Un año en la sala de entrenamiento O sea, un día en la sala de entrenamiento es un año en la Tierra Vale, esto de mientras tanto aquí Vamos a André Caña 5K de Stones, yes Buenas, Aarón, buenas Juana también Yo tengo mis desesperados Yo también, Aarón, tío, estoy deseando que lleguen Y por cierto, ostras, Harley Harley Te espere un momentito Un momentito, un momentito Harley ¿Metáis lo que hemos comprado antes? ¿Metáis lo que hemos comprado antes, porfa? Cuando puedas No, el móvil no es el otro ¿Vale? Que luego os enseño una cosilla que estoy preparando Buenas, Román A ver, yo voy a tirar las ofertas en ambos Y me centraré fuertemente en Bellito LR Sí, realmente también os recomiendo un poco eso Que tiréis también las ofertas Porque algunos puedo sacar algún multi de gratis Pero bueno También por los tickets, eh Ojito con los tickets Necesito Un consejo No sé si tira Bellito o Gogeta Porque el Fuse tengo bastante Pero potada tengo Bellito LR Pero ya sé que el Gogeta es el que debería Pero Bellito es muy tentador A ver, Tonio Es un poco lo que te dicta el corazón Y lo que mejor te venga Pero también puedes pensar Que si vas a por Potala Te puedes reforzar el equipo Potala Si vas a por Fusiones Te puedes reforzar el equipo Fusiones Aquí Así que ahí está la historia Hola, persona Hola, Pepito A ver ¿Qué es que tenéis que me estará esperando? Ah, no Ya eso lo he comentado Y creo que no Ahí con Kamisama Claro, Kamisama es un buen support, tío Muchas gracias Demen91 Por seguirme en Twitch Yo creo que Si tienes suerte Tendrás uno de ellos LR Rainbow El tema es que no creo que O sea La historia es Que podría ir a por los Rainbow Pero no sé si voy a hacer los Rainbow Es decir No sé si voy a tirar las 5000 Dragon Stones Porque me quiero guardar también Para el banner de los LR Me quiero guardar para esas cosillas Y aquí están Eh, vale Eh, no Con este Bueno, sí Bueno, para que se vea la idea Eh, me voy a poner la cámara Para verme yo mismo Que lo estoy enfocando bien Me he comprado al fin Esto ¿Vale? O sea, chavales Se viene Super Saiyan Blue DP Se viene Super Saiyan Blue De Peche ¿Vale? Así que chavales Eh, para el aniversario Me veis con el Super Saiyan Blue Así Ahí lo dejo Vale Eh, buenas By Goku Vamos a ver por aquí Buenas a todos Hombre, Zero Kill ¿Qué pasa, crack? Buenas Peche Ostras, cuántos pelor Sí, cuántos pedrolos Sí, tío Estoy entre los pelos Y los pedrolos Que ya no sé Ni cómo Ni cómo vivo, tío No sé ni cómo vivo Eh, voy primero Bueno, Aaron va primero Por Gogeta Ya que van todos A por Villito Y a por Gogeta No cuela, no Bueno, a ver Podría colar Si tienes pila suficiente Para los dos Supervisor de Natruz Soy el Natruz Español Correcto Mira, justo Johan Lo ha puesto Natruz Español A ver ¿Me recomiendas Farming a Goku Super Saiyan 3 Agilidad de Leza? Es que tengo Los Funky Kais Del evento Pero pienso de hacer Es a Vegetta Evolution De aquí a Vegetta Pues igual hay torneos Y todo eso Yo sí que le daría Porque este Goku Super Saiyan 3 Es una bestia Y Vegetta pues También lo será Pero bueno Que tendrás otros Lerkais y demás Y además Este anime se nos Tendría que dar Un montón de cosas A ver Como dice aquí Aaron Un momentito Habíamos quedado Que los dos tirábamos 5K de ese Me dejaste abajo No te preocupes Aaron Que tiraré menos Que tiraré menos De 5K En las que vamos a ver Salen los dos LRs Al tercer Multi Espero tener la misma suerte En la global Pues ojalá Cristian, tío Ostras Vais súper rápido Con el chat, chavales No me puedo poner al día Aunque A ver Juansa me dice A ver Ah, que va Todo esto de culo Creo que aunque El de Potash Sea mejor que el de la fusión A no tener la Gogeta Super Saiyan 4 Me vendría mal de fusiones Claro, es verdad O sea, no te vendría mal de fusiones Por si te sale Gogeta Por supuesto, tío A ver Paboy me dice Me tocó Mighty más agilidad Después de quedarme 60 puestos De conseguirlo en el torneo Creo que ha sido un worth it Ostras, pues sí, tío Bastante, además Prefiero que te toques Ese Mighty más Que no el del torneo O sea, este es un poquito Más completo Y un poquito mejor, ¿no? Solo un poquito Se viene el Blue de Pets A la mierda Así, tío A ver Mi mejor equipo de votar Está claro Está claro A quien harías a buscar, claro Los androides siguieron Los torneos que hay siempre Los androides surgieron Del Dr. Gero Los torneos que hay siempre Me hubo quedado primero Pues pues A ver Mira, Galón 4.700 Nada mal 15 Stones Broly LR Y 5 tickets de Goku Super Saiyan 3 No tendré la suerte en aniversario Ostras, Goku Pues es verdad Se ha sacado ya todo Antes del aniversario Tío Contrólate, ¿no? Métete en la japonesa Más adelante me meteré No os preocupéis Igual sí que Es que Tengo pocas piedras Me gusta tirar en la japonesa Pues 300 piedras o así Con los free to play Pues van más o menos A ver Yo voy a poder banar de Goketa Porque lo ocupo Goketa Super Saiyan 4 Para mi team Shadow Dragons También También es verdad O sea, de hecho Pensar un poquito también En qué En A qué manera Inclinaros por el tema De que sean útiles ¿No? Si tenéis a Omega Shenron Por ejemplo Goketa Super Saiyan 4 Es un muy buen fichaje ¿Crees que me toque Víctor LR? Pues espero que sí Espero que sí No solo a ti Sino a todo el mundo Que le tire Espero que os toque De verdad Vale, vale, vale A mí lo que me jode Es que no pueda usar Amigote Super Saiyan 3 Porque si no Pues sí No, hombre Algo se podrá usar Algo se podrá usar Dejen el trap De Dragon Ball No, ahora mismo Hay que ponerse El trap terraplanista Por favor Que estoy súper enganchado Tío Lo de Jaime Altozano Es un genio Eh, Pablito Se acaba de suscribirse Con Twitch Prime Eh, bueno Pa Byte Perdón Pa Byte Muchas gracias Dubs 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 para ti Y besitos Por supuesto Gracias por suscribirte Otro vez más Aquí Genial A ver Redesimons Tiene una multi Redesimons Tiene una multi De los tickets Y todo ese SR Ostras Eso tienes que ponerlo Por ahí Tío Eh, a ver Danis dice ¿Se sabe cuándo va a costar El pack de la piedra morada? Tío, todavía no se sabe Eh, va a ser un poco Lo que Bandai quiera Eh, yo calculo Que sobre los 30 40 pagos fijos O sea De ahí no os mueve nadie Hablaré con Julio Para ver si La peña que va a empezar A darle piedras Después del aniversario Eh, puede Puede compraros la piedra A ver qué tal Vale, a ver qué A ver qué os hace A ver Hace gracia haber llegado Sobre un tronco A todo Bye, bye Pues en el Legends Sí En el Legends Mucha Hay muchas gracias A la gente que está Siguiendome Juan, ser ese último que he visto Muchas gracias por seguirme aquí por Twitch A ver Pauroman Me he suscrito Y no me sale notificación Hemos sido engañados Ostras, Pauroman Es verdad Y de hecho No salen siquiera A mí al menos No me salieron ni en el chat Pero no te preocupes Eh, Pauroman Que te hago unos dabs Para ti también Y muchas gracias Y muchos besitos Por suscribirte a Twitch Un mes Conmigo Muchísimas gracias A los que hayas suscrito De verdad Mil dabs Para ti Y para todo el mundo En serio Galler Jr. Se hizo Galler En un momento Me encantan estos comentarios Tío A ver ¿Es el round de porta? Puede ser Puede ser No lo sé Es que como no se llegó al porta O sea Lo sigo ahora por el sorteo Que está haciendo Que no me acuerdo Ni de qué era Pero bueno Eh, lo sigo por eso Eh, yo creo que me sacan ya Los boss rush Yo también, tío Tony Quiero los boss rush nuevos Tío Porque quiero darle mucha caña Y quiero estar aquí en directo Pues dándole amor A los boss rush Si va de más de 40 No creo que la compré Pues Danix Pues por ahí Es que estará por ahí Si no recuerdo mal La piedra azul Costó 50 pavetes, eh Si no recuerdo mal Puedo estar equivocado Pero creo que costaron 50 pavetes Dame un besito Un besito para ti ¿Me recomiendas un equipo super tech Para el battle road? Pues... Tienes que meter a Jaco Sí o sí ¿Vale? Jaco es el crack Porque stunea a todos Y es un SR O sea, que dale caña Luego también Si tienes Gogeta Si... Eh, Super Saiyan 4 Si tienes a Super Bellito Este que tengo aquí en pantalla Que está jugando Todo eso Cuanto mejor lleves el equipo Mejor Y si te... No tienes a Goku Super Saiyan 3 De líder Mete a Gogeta Super Saiyan 4 Y si puedes coger a un amigo Gogeta Super Saiyan 4 también Mejor que mejor Porque así Eh... Tienes más boost Y lo centras más en... En contraataques Eh... Cheki De... De peguapo ¿Qué estás a quién le meto Desde tu opinión personal? Vegito o Gogeta Ostras, pues Cheki Tendrás que pasarme Eh... Un poquito tu box Pásamela por Twitter Dime que eres tú Que estás aquí En Prime Que eres Cheki Y te... Y te lo miro ¿Vale? Porque tendría que ver eso O sea, no te puedo decir así un poco Ala, por uno Cuando... Tienes que ver un poquito Que... En qué... En qué nos metemos ¿No? Ser sincero Superataque... ¿Qué superataque te gusta más? ¿El de Vegito o el de Gogeta? Pero antes de ser el ER O después de ser el ER Porque eso también puede influir, eh Al final vas a hacer algo en Madrid Yo voy mañana hasta el 16 Pues Juansa Eh... Ya digo Estaré el día 13 En Nuevos Ministerios Que tengo el hotelito allí Porque el día 14 Estaré en el Mad Cool Que ahí pues estaré A ver a los de Pets y tal ¿Vale? No saldré de la cola Pero el día de antes Pues sí que me gustaría Pues o para cenar O para después de cenar Tomarnos algunas cervecicas O algo, tío Aunque sea en un paceto O en un bar En alguna terraza O donde fuera Y pues estar con gente, tío Porque no... No sé... O sea, lo he hecho una quedada Fue un poco un fracaso Así que nada A ver, ahora lo más Es que estén todos en Twitch Es que DP No te lee rápido Todos a YouTube Para que nos lea Pues no podéis, tío Porque YouTube Me tiene bloqueados los directos Así que no se puede A ver, una pregunta Si todavía no he invocado A Shenron Todas las veces que se puede ¿Puedo reunir las Porunga? Sí De hecho, Killer Aprovecho también para deciros A todo el mundo Que las Dragon Stones De Porunga Sí que es verdad Que se consiguen Una por día Es decir Tú no puedes conseguir Las 7 bolas de dragón El primer día Sino que Un día te van a poner una Otro día te van a poner otra Pero si por algún casual Os perdéis un login O os perdéis algo O incluso pesáis Una semana más tarde Podéis seguir consiguiendo Las bolas de dragón Si hacéis lo que tenéis que hacer Si hacéis los pasos O sea que no os agobiéis Si os perdéis un login O lo que fuera Porque podréis seguir Consiguiendo las bolas de dragón Vale Goqueta no tiene barreras Por la ventaja De tipo Y Bellito si las tiene Le perjudica un poco En mi opinión Sí Goku Pero es que Bellito Lo bueno que tiene Son los contraataques Y que Es que es una bestia Tío Los contraataques Aunque tengas esa barrera Los supes enseguida Estoy más Si estoy farmeando Un Goku Supes ahí Antes del recolor Del 1% Pues un poquito Porque creo que Amonieto Creo que habían algunos Por ahí Y gracias por seguirme No lo he leído Pero muchas gracias A quien me haya seguido Ahora en Twitch Hay un evento Y si no Va a estar enseguida Un evento En el que puedes farmear Un Goku SSR Por lo cual Puedes subirlo rápido ¿Me puedes ayudar Con un RT Para dar a conocer Mi grupo de Whatsapp? Pues Mencióname Y si me has mencionado Vuelve a mencionarme Porque creo que no lo he visto Y luego le hago el RT No te preocupes El Goku GT STR es bueno Me ha tocado dos dupes Es el mejor amigo De Goku Super Saiyan 4 Javi Y es bastante Bastante majo ¿Sabes por qué Después del mantenimiento No me deja jugar al Doca Me sale el Dual Fate Y tengo 5 gigas Estamos todo Hay muchísima gente Con ese problema Intentar reiniciar Probar otra conexión Wifi Etcétera No sé por qué Dicen que eres pobre Si estás bien rico Uh Carlos Por favor Uh Lo que me ha dicho Has tirado el Legends Me ha salido Trunks y Vegetta No Auron tío Y tengo que tirarle Pero seguramente Solo haga ya mañana O pasado mañana Porque Quiero ser Trunks tío Solo por Me da el colegio mismo Porque a mi sabéis Que todo lo que tiene que ver Con Trunks me encanta Vale Juansa tío Venir Venir La novia Tal Moe se anima Ya que está allí también Si no está en Valencia Pues sí que es verdad Se lo voy a decir a Moe también Porque no lo conozco en persona Vamos a coger el Gogetta Super Saiyan 4 Eso aquí No lo conozco en persona Tío Y estaría guay Depende Tiraré a Gogetta LR Porque También quiero a Gogetta Super Saiyan 4 Y cuando me salga uno de los dos Tiraré a Bellito Buena Buena lección Buenas Jordilan Buenas Jordilan Buenas Buenas A ver Pues he llegado de hace 10 minutos Ahí está un tipo gamer Buenas ¿Alguna unida free to play Buena Para el equipo Fusiones Pues yo diría Que el Gotenx Este El inteligencia Es de lo mejor que tienes El Trunks físico multihit Es bueno Es decente Por así decirlo Para los torneos En dificultades bajas Hace el papelillo Bellito también es más útil Que Gogetta en Super Battle Royce Ya que el físico Creo que es el más fácil Que el Int Yo la verdad es que Con temas de dificultad Los veo los dos más o menos Así parejos Por el hecho de que Son LRs que rompen el juego La historia es Pues Eso Ya es que es un poco Eso personal Yo sigo viendo mejor a Bellito Yo En lo personal Dragon Ball Dragon Ball Z Shard Dragon Ball GD El Bellito LR Es para subirle El super ataque Al Piccolo LR Cierto Si Si te toca Piccolo LR Por supuesto O sea El Bellito LR De hacerlo a Piccolo LR Para subirle El super ataque Si 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 Odio mi interés De esa mano Que antes no me salía El Danlo Azfel Y ahora si Y tengo que ir con mi tía Para que no pase Pues tío Mientras tenga solución Eso es lo importante Que tenga la solución Por cierto Tengo que hacer esto Porque creo que todavía No ha activado El x2 de velocidad Así que me toca Hacerlo ahora Y de hecho No tengo ki Por ninguna parte Por eso Vale si vamos a poner Aquí el x2 Venga ¿Merece la pena Abrir super saiyan 3 Físico free to play? Pues si no tienes Ningún super saiyan 3 Para rellenar el hueco Si O alguno para el extreme físico Para algún villano físico Te puede servir Vale la pena De hecho Creo que Zero Kill Tiene showcase De estas unidades Aquí free to play Top de guays Ya empezamos Directo con mi wifi Troleando Manu ¿Por qué? A ver Quiero las borras De categoría Que hay Si las que hay Ahora van a volar un poquito Pero no te preocupes Que están a punto de llegar ¿Cuántos ítems De super subs Tienes ya? Pues creo que tengo 200 rovers Ya o sea Como unos 200 Vamos a verlo ahora ¿Es bueno vegetar Super saiyan 3 GT-STR Para el equipo Super saiyan 3? Pues si Aumenta ataque y defensa Si no recuerdo mal Un 90% O sea que Nada mal A ver Tengo 207 O sea que Vamos farmeando Aquí a posta Que luego este evento Se va Y hay que estar preparados Vale En cual vez mejor Bellito Majin Saga O Potara En cual lo veo Mejor de los dos En Majin o en Potara Hombre yo no creo Que Potara Lo buffa más Pero Y en Majin También funciona Guay O sea que Estaría bien Para hacerlo En los dos equipos O sea que Nada mal Venga vamos a coger Aquí a este Vamos a poner un equipo Super saiyan 3 Que hace mucho que Bueno no sé tanto Que lo he usado Pero bueno No lo he usado del todo Bien aún Tengo que hacer Un buen showcase Del equipo Que son los Wish Strips De la Japo De la tarjeta Rosa Creo que son Para elegir personajes Que puedes comprar gratis O algo así No lo sé muy bien Eso Beast Mode De Simmons Seguro que Que tal Bueno chavales Por supuesto Ahora cuando salgamos Vais a ver Los que no estáis O no os habéis fijado Ahora pongo las stones Que tengo Para el aniversario A tope Y listo Y así Veis donde está A ver Yo iría por Gogeta Pero aparte de que tenga Mejor espotada Tiene Aparte Majin Buzaga También También Es que Bellito Bellito es Majin Buzaga Realmente No Gogeta Es Bellito el que está En Majin Buzaga Vale vamos aquí A tope ¿No? Luego con estos Y luego con estos Ostras cuantas orbes hay A ver Cuando se sube El nuevo El vídeo de Harley Pues aaron pronto A ver si esta noche Lo termina de renderizar Y lo subimos mañana Y si no pasado Porque la idea era Haberlo subido ya Pero bueno Tenemos vida Tío Alarga el directo Farmeando el ajapo También Se puede intentar Pero es que Farmeando el ajapo Tío Lo veo complicado Lo veo complicado Porque no tengo nada Para farmear El ajapo Realmente me he dedicado A summons Y a dos tonterías más ¿Qué piensas que pasará Con el docana Que ya completaba La plantilla De categorías No vale lo que Van de ahí quiera Lo del Mi wifi Ah vale Manu Con respecto a lo que van a hacer O ponen más categorías Y siempre haces un scroll O empiezan a sacar Personajes que sean Supos para esas categorías O hacen alguna cosilla Así Ya veremos Ya veremos O empiezan a sacar Líderes mejores O vuelven a los monocolores O yo que sé Yo que sé lo que pueden hacer Merece la pena farmear El super ataque De cooler físico Es mucha pareza Es mucha pareza Pero yo pienso que Farmear siempre es bueno Así que tal cual Farmear siempre es bueno A ver Ojalá me toque bellito Y hago un Majin Busada Genial Hombre Jordilan100 Acaba de suscribirse Con Twitch Prime Muchas gracias Muchos dabs para ti Muchos besitos Y Joder Ya vamos tres hoy De lujo tío De lujo De lujo Muchas gracias a todo el mundo A ver Se pueden conseguir Los dos piedras Dos piedras rojas ¿Verdad? Pues la verdad es que No sabemos si son dos O si son tres Bueno chavales Como veis Tengo 5554 piedras Vamos a tirar un múlti Por los suscriptores de hoy Voy a poner aquí En el chat Donde las he comprado ¿Vale? Para que habléis con el chaval Se llama Julio Es de español Y está ahí a tope A ver Me dice aquí Pavait 02 Bellito Bellito LR Mighty Mouse LR Buint Y Goku Super Saiyan Y Goku Super Saiyan 3 Nada mal Nada mal Farmear es vida En el Dokkan Es que el farmeo Es la esencia del Dokkan Bueno pues venga Vamos a tirar aquí Un multi ¿Vale? De guays ¿Por qué no? ¿Vale? Aquí en medio del directo Porque Eso está genial Ahora sumo de ticket O colación A ver No los sumos de Vale sí Los sumos de tickets Los haré en colaboraciones Posiblemente haga Varias colaboraciones Una seguro 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 Va a ser con Daluto Y luego estoy hablando También para ver Si la otra con Karin Que como no hicimos La de los La de los Lo diré La de los tickets Del torneo Pues intentaremos Hacer esas junticos Vale ¿Cuántas monedas dan En el aniversario? No lo sé tío Tírate 3.000 No Paso Paso Hasta el Muchísimo Paso muchísimo En el aniversario Tinaré muchas En el aniversario Igual sí que tiro 3.000 ¿Cómo que dos o tres piedras rojas? ¿Van a dar más de una? A ver Robert Robert RFA Robert Creo Que van a dar Una como mínimo Pero es que no me acuerdo En qué sitio dieron dos O en qué temporada dieron dos Pero bueno Contar con una A ver Ahora te sale Goku Ojalá Pues ojalá De momento está aquí Vegetta este Que no va a ganar Pero bueno Encima tengo ese Goku Super Saiyan Con tres dupes Farmed Super Saiyan 3T Que efectivamente es una gozada Cuando lo ves con ese Al máximo Sin darle el Erkai Es que ahí está la esencia Ahí está la esencia Es que no creo que tenga tantas Es como un pari Pues sí La verdad es que cuando ves Un montón de dragones Es como Multi Y tanto Zero kill A ver Qué alivio Cuando vi que Gogeta y Vegito Volvieron a la japonesa Sí tío Al menos sabemos que volverán O sea que siempre tendremos Una siguiente oportunidad Muy bien Chequi Tío Te reviso luego Luego esto Pedazo de sumo ¿No has visto? El tiene dragones Todo de sobra Puede tirar los mortales Nosotros no podemos Bueno Poquito a poco Poquito a poco ¿Cómo que conociste a Harley? Que yo quiero una también Pues la conocí Porque era amiga De un amigo mío Y bueno pues Historias de la vida Pues al final Pues nos vimos más De la cuenta Y ya está Ostras otro Goku Back to back Del mismo Goku NPM equipo es bueno Vegito Tech Un dupe Goten super saiyan 3 físico Un dupe Goku super saiyan 4 Gohan LR super ataque al 10 Kefra y Goku Oh la agilidad Nada mal tío Corby Nada mal Vamos a ver la última Unidad es Goku Kaioken Ah Quiero Quiero el El LR tío Pero bueno El LR tendrá que ser En otra ocasión De hecho Las cuatro piedras Que me quedan Vale chavales Las voy a dar En card slots Porque me hacen falta slots Y ahí estamos Uno por aquí ¿Cuántos tengo ya? 990 Y aquí ya vamos a los 1000 No creo Vamos a darle una mal Si hemos llegado a los 1000 1005 Vale porque Necesito muchos espacios A ver Me contestaste Me despiste un poco No sé a qué Te contestaba Aaron La verdad No me acuerdo Lo último que te contestaba Vas a tirar un multi No Aaron No tires más Que tú te picas ¿Cuál es la mejor categoría? La mejor para un noob Como tú Pues Shaker Depende de lo que tengas Es que no es que hay Una mejor categoría O no Es un poco lo que tengas Yo viendo de categorías Por aquí Real Mob me gusta mucho Majin Busaga Me gusta muchísimo Resurrecto de Warriors Es una pasada Super Saiyan 3 También es muy buena Potala Ahora potala y fusiones Van a ser tremendas Pero yo creo que Con los LRs Potala y fusiones Yo creo que van a ser Las que más van a brillar Creo yo A ver A ver No morirá No, no, no Depende de las piedras ¿Cuánto tiempo de entrega tarda? Pues está dando unos 10 días aproximadamente No te quita la cuenta Y te la tiene 10 días Sino que tarda unos 10 días En cogerte la cuenta Ponerte las piedras Y devolvértelas ¿Vale? O sea normalmente Pues a mí me ha tardado Eh Pues una mañana entera Me la he devuelto hace unas horitas Como a las 7 O las 8 de la tarde Más o menos Y me la ha quitado por la mañana O sea que Más o menos para que os hagáis una idea Eh A ver El Goku Kaioken mata a Broly Y solo unos pocos lo recordarán Cierto, cierto Voy a tirar otro múlti Pues dale Cañarón Venga Si ya Tú te has picado ya En mi opinión Keflash está muy rota La tengo con un dupe Y todos los Y todo Y con todos los SA Hace más de 2,5 millones Pues sí De hecho Keflash es una unidad Que a ver Que realmente Puedes preferir poner más Otras unidades Pero que en sí no está mal Y que encima Si le metes orbes Pega todavía más fuerte A ver Farmer Bueno lo malo es hacerlo Eso es verdad Eso es verdad Bellito Blue LR O Bellito Tech Bellito Blue LR O Bellito Tech Pues si no tienes dupes Del LR Del Tech Perdón El LR es mejor Pero si con que tengas un dupe Del Tech Es mejor el Tech Que el LR Vale Vale, vale Vale Y mira ¿Veis tú un Jackie Chun ahí? De hecho de 0 kill Pues voy a aprovechar Y voy a hacer el evento De los tenis Estoy sin las gafas Y en el móvil Pero jugaría que vas a tirar 1000 DS No, 1000 DS no 1000 DS no No, 1000 DS Serán en el aniversario El primer La primera media hora Habrán caído 1000 DS Seguro, seguro, seguro Ese Goku STR Base El arte es igualito Al de Dragon Ball Legend ¿Lo sabías? Pues... No he caído ahora mismo Pero bueno A ver A ver si hubiese algún Algún Satán por ahí Y si no cogemos el de 0 kill Que me apetece coger cenis Tío, necesito coger cenis De hecho Esto ha hecho un poquito de daño Porque generalmente La gente se ponía Satán Eh... Para... Para coger los cenis Ya solo se ven Jackie Chuns Así que es un poco Meh esto, eh No me ha molado tanto No me ha molado tanto Vale Bajan Bajan los porcentajes de éxito Vale Pues el primer Jackie Chun que me salga Este, 0 kill El tuyo Vamos a ponernos aquí todo esto Y listo 5500 Jackie 5500 6500 ya es demasiado 6500 ya es otro nivel A ver Aquí tenemos a la copia De la truth made in Spain Pues un poquito, un poquito Te daría a monieto Y de hecho tengo que hacer El maldito sorteo Pero ya tengo que ver Cuando lo tengo que hacer, tío Seguramente ya Sean 21.000 suscriptores Bueno, 22.000 suscriptores Demasiadas celeras en tu box Por hermano Pues bueno, un poquito Ahora a ver que me vienen Un par más A ver que tal Y a ver si también Con suerte consigo Que me salga de una vez El Goku Super Saiyan 3LR Venga, hasta luego, Aaron A ver La verdad MM MV La verdad MV Me gusta eso Me ha gustado eso Ese es un buen nombre Para ponerme Yo antes pensaba Que estabas luego Con las DS Que gastabas Hasta que conocía la truth ¿Has visto? Es que siempre hay alguien Peor que tú Siempre hay alguien Peor que tú Vale Animo a ver si Toco un vellito En Gogeta Ojalá Os toque Ya digo A ti, a Saluko Y a todo el mundo Ese vellito Y ese Gogeta Que esperáis Bastia Muchas gracias Por seguirme aquí en Twitch Con superataque Al 10 Y hace un superataque Peronista El problema sería Que entráramos al Doka Y los servidores Estén caídos A ver Goku Yo creo Que van a hacer Antes un mantenimiento De refuerzo Pero que igualmente Va a caer Teóricamente Las unidades Se activan A las 2 del mediodía Del día 8 Si no recuerdo mal Puede ser Que eso Lo que implique Sea Que Bueno Pues que digan Hasta luego Saben los servidores O que vayan dejando A la gente Poquito a poco Pasar Para que no se sature Del todo Cualquier opción Yo creo que Como va a petar Igualmente Que sea lo que sea Yo tengo 180 Dragon Stones Y cuando salga El aniversario No voy a durar Ni 5 minutos Pues si Normal Yo también De hecho creo que Todo el mundo Va a tirar ahí En plan Conforme salga ¿Quién es el chaval De las Dragon Stones Y qué precios tiene? Pues porque Te voy a poner otra vez Por aquí El link Se llama Julio Y puedes ver Los precios ahí En ese En ese enlace ¿Vale? ¿Cuál ha sido el farmío Más pesado que has hecho? El de Goku Super Saiyan 3 Y el de Trunks El inteligencia Que es horror A ver Me dicen por aquí Cheki ¿Qué haré yo Esos días de vacaciones Sin datos Casi sin poder ver ADP Sus vídeos Y los directos Bueno Cheki Pues esperamos Y lo vemos en diferido Que tampoco pasa nada En el corazón Te tenemos Tío A mí me va a tocar Bellito el R Para tener los Rainbow Y superataque al 20 Pues ojalá Tío Porque yo La verdad es que No voy a ir a Yo digo No voy a ir a full Hacer los Rainbow Creo que me voy a dejar Al menos un dube Porque creo que es Demasiado Si van saliendo Si van saliendo Súper fáciles Si salen 1500 Me los hago Rainbow Pero si no No les voy a dar Mucha caña Porque así voy Estirando las Dragon Stones Para los futuros Banners Espero que pongan Los banners De orbes Tío Que eso van a ser Perfectos Si me sale Alguno que necesite O un LR En el ticket de hoy Mañana y pasado Te doy un bellito LR En la Xbox En Twitter Ojalá tío Ojalá Manu Ahí tú Si te toca algo Polo Raúl Me dice El tipo de las redes Es Julio de Miguel Ponce Creo que sí Sí, sí, sí Es Julio Julio de Miguel Sí ¿En qué fase Es más fácil Sacar las medallas De las nubes Para los niños LR? Pues honestamente No tengo ni idea La verdad Honestamente No tengo ni idea Pues nada Vamos a cogernos La estamina Que nos queda Y vamos a terminarlo Ya en breve Y me guardo Las 5500 Dragon Stones Aquí redonditas Recién compradas Y recién exprimidas Para el aniversario Que queda nada Y me traslando Pues entre el trabajo Y blues Pues genial A ver que me dicen Por aquí ¿Qué trunks dices Depe? Imagino que será No sé si te refieres A lo de antes Que he dicho El trunks de la espada Tío El trunks inteligencia De la espada Que es Sí, el que Coño De la espada El líder Super de Ki Más 1 Y ataque Más 70% ¿Cómo se pasa ¿Cómo se pasa lo de Brody Super Saiyan 3? Pues con un buen equipo Que tenga O Gritty Lowers Defense En el super Ataque O con el link Y la pasiva De Blazing Battle Estás loco Depe Yo pondría Los LR Si estuviese forrado Como tú Ya digo Pero es que No sé Tío Creo que Al fin y al cabo Ya sabéis que a mí me gusta Más ir a por unidades nuevas Que por las mismas Y nunca se sabe Si luego las piedras Vuelven a petar O qué Entonces prefiero guardarme Ahí algunas cuantas Para futuros banners Y que luego también Se me va a ir la olla Con otros LR Y sabiendo que Goku Super Saiyan 3 Va a estar por ahí ¿Sabes? En los banners De los LR Pues voy a querer tirarle Y sobre todo cuando venga El banner tech Igual me paso media vida Tirándole para conseguirlo Entonces pues ahí está A ver Dentro de la categoría Potala Que es mejor Que mejor linkea Con el Goku Y el Vegeta Pues tendría que mirarlo Un poquito Con más detenimiento Porque así de memoria No lo sé la verdad Solo espero que no vuelvas A confundir más cartas Que yo ni estuve En ese directo Por estar ocupado Las de Buu son fáciles Y las de Gotenks también Sobre todo por el tiempo Y equipo de Sobre todo por las del tiempo Con equipo de categoría A ver Ah vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Te haré Potreporro humano Hasta que te sale Tío Estoy leyendo en los comentarios Para mí mismo Y hasta que te sales ¿Me recomiendas darle El Calla Broly físico? Lo tengo con cuatro dupes Cristian No tío Subí Creo que además Fue el primer vídeo De este año que subí Lo hice 100% Y sí que es verdad Que en su momento A lo mejor estaba un poquito bien Pero ha perdido Completamente el follo O sea Genol se usa Ese Broly No se puede usar Está súper obsoleto No te recomiendo que lo hagas Si fuera el tech Todavía te diría que sí Pero a ese no Pero el tech tampoco Porque es farmeable A ver Sigue haciendo directos Please No, si seguiré un ratito Hasta que me quede sin estamina Voy a estar haciendo directos No os preocupéis A ver ¿Tú cuál crees que es el equipo Más cheto en la JAPO? Ahora mismo el de la JAPO Diría que el de Pure Science Creo que es de lo mejor que hay Pure Science es de lo mejor que hay Bueno tío Mañana tengo un examen Así que no estaré por aquí Por mucho tiempo Pues de Gohan tío Dale caña a ese examen Estudia mucho Apruebalo todo Y dale amor a la vida tío A ver ¿Recomiendan farmear Fizzle LR? Eh Pues sí ¿Por qué no? Además dentro de Imagino que no mucho Pondrán alguna campaña así Para hacerlo Rainbow Yo ya lo tengo Rainbow Por si acaso Me falta farmearlo Con el Super Atac al 20 A ver ¿Cuánta estamina tengo que gastar? Eh Para tener a Trunks Inc Al 10 Por lo que veo Te das No te da siempre la recompensa de la misión Pero no solo eso Jordi Land Es que después Para hacer el Awaken Al Trunks ese tío Al Al que con el que yo farmeé Que no me acuerdo si era en este En este evento O en el otro El del futuro Porque yo creo que lo farmeé Con el de Super Y las medallas del Android 18 Estas que salían Lo del 17 Estas que salían Estas que salían Era muy complicado O sea que tienes que gastar Una barbaridad de estamina Bueno tío Me marcho ya Venga Juansa Hasta luego A ver Me das piedra Os daré piedra más adelante Los banales de la global Yo creo que Que tienen mucho Menos ratio que el la Javo Porque cuando salió El de Kefla En la Japo Dos LRs y tres SSRs En una tirada Aquí llegó Llegó Y Vas pura pura Con 300 DS Y en la calle Este banner no me Ah y en este banner Tampoco te ha llevado nada Vale Cheki Es que realmente Eso de que Una versión es mejor que otra Los banales tienen más ratios que otra Es simplemente La suerte que tú tengas En el momento Yo recuerdo Yo recuerdo por ejemplo En el banner de Gogeta O sea Realmente En la japonesa No me acuerdo en que banner Tiré Una barbaridad de piedras Y no me salió nada Creo que fue el de Gogeta El de Gogeta LR Creo que le tiré como 400 piedras Y luego además Le tiré como 90 tickets En la japonesa Y me salieron En total Uno o dos SSRs O sea Los ratios Depende de la suerte Depende del momento Depende de la cuenta Depende de mil historias Diferentes Por lo cual no es eso O sea Simplemente en un momento Tiraste en un buen momento Y te tocó de todo Y si hubieras tirado A lo mejor en otro momento Pues no te hubiera tocado nada Y en la global Pues tiraste en un mal momento Y ya está No Manu No he usado los tickets De la japonesa No de la global Será Ah no de la japonesa No de la japonesa No porque no No estoy O sea Estoy entrando para conseguir Los logins y tal Pero no estoy haciendo mucha cosa Ya sabéis que yo la japonesa La tengo un poquito De vez en cuando Para tirar summons Y poquita cosa más La verdad A ver Es más fácil Farmear con el Trunks STR Ya digo No sé yo Estaba complicado ¿Cuántas stones Hay que gastar Para tener La freezer? Pues La puedes hacer Sin stones Si te refieres Al LR La puedes hacer Sin stones Con paciencia Pero sin stones Me acaba de tocar Mi primer LR de pago Por fin El nivel 330 Black LR Pues Ugartejosu Tío Me alegro mucho Por ti Felicidades Y a disfrutar mucho A hacer el awaken Rápido rápido Antes del aniversario Ya he quedado farmear Y no es tan pesado Como parece La he dicho a Benny Pero no me acuerdo Lo que le ha dicho exactamente Pero bueno ¿Cuándo salió Super Saiyan 4? Muy buena Muy buena Ojalá haya un boot De los banners Y regalen 300 Dragonstone Ojalá Pero en la global Pues eso no creo Que pase nunca A ver ¿Por qué valoraste A Future Gohan Por encima de Trunks LR En el Libre Saiyan? Perfecto Porque Creo que Funciona un poquito Mejor que él O sea Trunks Trunks Es fantástico Es muy bueno Pero Creo que le falta También un poquito El Hacer el equipo Para él Y si no haces El 18 de aquí Con Trunks Siempre te quedas corto Y como que no termina De cuajarme la unidad Con otros equipos O lo haces un equipo Más para él Y entonces Si sería perfecto O no sé Tío Pero es que por eso Preferir Gohan Porque creo que es más fácil Para él Estar en el equipo Más aún Yo creo que es por el nivel Porque me hice una cuenta A mi sobri Tiré esas estados Del principio Y un brother LR Lo de las cuentas También es una Una historia Importante Yo me creé una cuenta Japonesa Con todo el boom De que las cuentas Nuevas Eran mejores Y Tuve que comprarme Una de DBZ Space Porque de las tres cuentas Que hice Solo tenían En 200 estados Que había tirado Tenía Bojack Agilidad Y aún Y aún Turles Inteligencia Y esas cosas Y era horrible O sea Me hice Ya digo Dos o tres Redrolls En plan serio Con farmeando Historia y tal Y fue horrible O sea Hasta que no me pillé Una cuenta De DBZ Space No empecé A sacar cosillas Por ahí O sea Que lo de las cuentas Con nivel bajo También es un poco La suerte que tengas Pensad que ahora mismo Los LR son mucho más comunes Que antes Ahora mismo Cuántos LR hay de Summon Como 12 O 13 LR de Summon En la japonesa Es normal que te toque alguno Con ese farmeador legendario Del Trump Sin inteligencia Y ojo Pesayan 3 ¿Merecerá la pena Gastar stones Para estamina? Hombre Unas por otras Pero también depende Si va sobrado de stones Si si no Yo te recomiendo Que las guardes Están 215 Ahí vamos Ahí a tope Pues nada chavales Voy a hacer una más Y nos vamos a ir despidiendo Que llevamos aquí Un buen ratete Con vosotros ¿Cuánto llevamos? De hecho de directo Ah pues mira Media horita Un poquito más de media horita ¿Cuándo van a cambiar La animación de Goku y Fischer Al abrir el juego? Ya cansa Pues de hecho Pequeño truquillo Vamos a ponernos esto así Pequeño truquillo Y es que si os cambiáis La fecha de dispositivo Al día 7 Ya os sale la nueva La nueva animación O sea que ahí Como cosilla Pues se hace Se hace guay Pero bueno Yo no lo recomiendo Porque después Nos va a dejar entrar Al loca Tendréis que volver A ponerla ahora En su sitio Reiniciar el dispositivo Y bla 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 Entonces pues nada Como curiosidad Pero bueno El día 7 Ya tendremos nueva Nueva intro Tengo a Goku Super Saiyan TCLR Pero no estoy capaz De hacer el último Awakened Porque se me hace imposible El evento de Hydra ¿Algún consejo? Pues Tenías que farmear La flauta Aquella si no recuerdo mal Y Y Pues darle mucha caña Tío Ve con un equipo Ahí Tech a tope Con un equipo Super Tech O Extreme Tech A tope Yo creo que en la global Nos vacilan Si a veces nos vacilan Y a veces nos dan Cosas de más A ver Tengo el mejor equipo Potala Pero se me hace Más aburrido Porque Más aburrido Porque el Realm of Gods Es casi igual En mi caso Aquí en tiro Hombre Pues si quieres Si ese es el caso Tira fusiones Y como te puede salir Gogeta Super Saiyan 4 El Gogeta LR El Gogeta STR Y tal Pues igual Te puede dar ahí Un poquillo más De juego Si realmente te ha cansado Ese equipo Y como dices tú Potala Y Realm of Gods Es casi casi Pues Al gusto tío Al gusto Pero si quieres Ya digo Si te cansa Tira al otro Los tickets de la aniversaria Que tenemos Son solo para el banner De Tapión De ahora O cambiarán a otro No Va a ser solo para este banner Estaban creo que hasta A finales de agosto Y hasta principios de agosto Nos dejaban de dar tickets Pero creo que podías Aguantar un poquito más Igualmente yo os recomiendo Ya que a partir del 8 o 9 de agosto Ya os habéis Ya os hayáis tirado todos Y aquí sin el LR Bueno poco a poco Algún día saldrán Los LR son Son solo para unos pocos elegidos O para la gente Que gasta pasta Grón tío Personajes para la categoría De Namek Pues hay varios tío Tenéis ahí la La wiki a tope Para ver la Las categorías Y para cuando el universo Lo vuelve a sacar perfecto Pues pronto Pronto Ahora tengo que regrabar Uno que hice con Anzowolf De hace mucho tiempo Y hay que actualizar el vídeo Por supuesto De hecho lo grabé Antes de los LR Salió los LR Se solidificaron los LR Van a salir en la global Y todavía no he podido Renderizar el vídeo Así que hay que regrabarlo Y algunos que otros más haremos No os preocupéis Eh, ¿Cuánto dirían ¿Cuánto dirían me ha gastado en DS? Bastante, bastante ¿Qué opinas de Goku Super Saiyan 4 Tech? Bastante, bastante Bueno también Bueno, me van a salir Los últimos comentarios Chavalicos Y nos vamos yendo Ya sabes cuando tocan A ver, ya sabes Cuando tocan los SSR En la nueva introducción Yo por mi experiencia Krilin más los Guerreros Z No pillo ese check Y ya sabes Cuando tocan los En la nueva introducción Los SSR Será yo por mi experiencia Krilin más los Guerreros Z Ah, vale De los que cuando empiezan Vale, sí De los que empiezan Sí, es un poco Es un poco así No tocan Krilin Tocan Freezer Tocan alguno de estos Y algún Goku Pero poco más, eh Algún Android 17 Pero poco más, eh Poco más La fecha de salida De los nuevos Borrash Será el día 7 De julio 10 tickets y 2 LR Sigo alucinando Pues de Yabu Mucho, mucho, mucho Potala perfecto también Ese es el que tengo que grabar Con... ¿Con quién tenía que grabar el potala? Con Lanzo Wolf ¿Qué opinas de Bowjack LR? Ese lo tengo yo Ya hice el showcase De 0 a 100 De Bowjack Y es cremita de la buena Aunque el que lo tiene mejor Que yo es Simmons Que tiene dupe de él A ver ¿Queréis colaborar con MrSoki? Quiero, falta que él quiera, ¿no? Tiene que decidirlo él Mándame un besito Y tú y Harry Bueno, yo te lo mando Cristian Pero Harry que está por ahí Y yo te lo mandaré a ella ¿Alguien tiene la imagen De fondo nueva? Porque he oído que mucha gente Dice que se cambia Si le pones el día 7 Pero no he visto ninguna foto No es la foto Es el... El... La entrada del juego A ver ¿Qué estáis? Me recomiendas para 777 De Goku LR La 4 Porque así Vas farmeando también Su super ataque Y el hidden potential Y todo Pues nada, Sanyans Ya con esto Nos vamos despidiendo Con las 200 millones de gemas Os vuelvo a poner El enlace Aquí en Twitch Abajo tenéis en la descripción El enlace para comprar La tercera con Stones El comentario que veis De mi parte Y tal Le metéis caña Y a Julio Y listo Así que nada Sanyans Nos vamos a ver En los próximos vídeos Directos Y esas cosillas Y poco más Que os pueda decir Nos vamos a ver También en Super Saiyan Blue Dentro de poco Y seguiremos haciendo cosillas Por aquí por Twitch Así que nada Si queréis más directos Pues ahí apoyad Seguidme aquí en Twitch Suscribiros en Twitch También si queréis Seguidme por Youtube Suscribiros por Youtube Dejaros por likes Y todas esas cosas Que se dicen Hasta luego Sanyans Hay que decir esto por aquí ¿Dónde está el OBS? Ah, aquí Hasta luego Sanyans